Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Cuando camines un camino Y una mano te salude Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando la gente te sonría Cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos De alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrame Por cada gota que derrame Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren Cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias Y despiertas con ternura Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando leas un poema O una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrame Y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuánto te amo Sabes una cosa, te amo Un aire de condesa Te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llega el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quién estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré en la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa Un aire de condesa Amor 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 Quizás lo nuestro tenga que acabar Quizás Me marche para verte nunca más Pero jamás Morirá este amor por ti Amor Tus padres no lo pueden aceptar Con razón Me juzgan por haber llegado a ti Y amarte Estando casado ya Dime tú ¿Qué hacemos con este amor prohibido? Pecamos porque estoy comprometido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de primavera Que no le alcanzará una noche entera Para darnos Tanto amor Pretenderte olvidar Es morir Todo lo que das Es felicidad Pretenderme olvidar Tú jamás Tantas cosas Tú Las recordarás Y nada más Y nada más Y nada más Tantas cosas Tantas cosas Van Cuando creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque he sido tanto tiempo tuyo Aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Si he sabido tanto tiempo amarte Sabré olvidarte como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojos Gracias por tu adiós Miro al cielo y le rezo A quien me pueda oír Y si pudiera hablarme Que me diga el porqué Porque las penas del alma Tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso Más intenso es el dolor Porque es así La vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido Que una vez Sufrí No sé Que tiene en mis ojos No sé Que tiene tu boca Quedó Mirando en mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a cargarte Ni cómo Te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy Amando De noche Cuando me acuesto Adiós Le pido Olvidarte Ya Al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte ¿Qué influencia Tienen tus labios Que cuando me besas Y a mí Ya Sé que me sientes Esclavo Y a mí Del universo Cómo poder llegar a ti Es la pregunta Es la pregunta Que hago en mí Si tú apenas Me conoces Y cuando te miro Escondes Esos ojos Que amo Como yo No sé si Debo olvidarte No sé Si debo Buscarte Y confedarte Mi amor ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo vivir ¿Cómo poder llegar a ti? Para contigo morir ¿Cómo poder llegar a ti? Lo tengo que decidir Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? Corazón ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Hay veces que ya no te importe Hay veces que ya no sé Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Iba yo paseando vidrieras mirando Y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en pose un poco filmando Parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando Tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos Te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar Te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted Sin molestarla Así pudiera Intentaría Antes de conderarla Antes de conderarla Es mejor decir Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Miénteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Hace tiempo que ocultamos Cada uno su otro y yo Hace tiempo que fingimos Por no hablar cuando hacemos el amor La mentira La mentira nos ha unido La aceptamos los dos Cualquier cosa si importa Antes que decirse adiós Miénteme Miénteme Porque solo así me hará saber Que aún nos podemos entender Miénteme Que tus ojos digan la verdad Miénteme Tus ojos me dan la vida Tus labios me dan amor La vida para entregarte Amor para los dos Qué linda es tu mirada Qué lindo es tu amor Todo eso que tú me diste No lo podré olvidar No yo Amor Tú nunca has pensado Que yo te podré olvidar Amor Tú nunca has pensado Que yo te podré olvidar Así se aprende a amar Mujer Mujer Así se aprende a amar Mujer 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 Tú nunca has pensado que yo te podré olvidar Así se aprende a amar, mujer, mujer 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 Así se aprende a amar, mujer Ella temblaba en mis manos Era su primera vez Ella se llamaba Marta y desde ese día se hizo mi mujer Ella me atrasó en silencio y dejó su voluntad Fue paloma mensajera que me dio trocitos de felicidad Ella se casó conmigo, supongo que por amor Ella está esperando un hijo y aunque no me quiera es hijo de los dos Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, si pudiera, si pudiera, Dios Fue una nube en el cielo El viento desdibujo El viento desdibujo Fue su amor por mi mentira y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre, no escribe una carta, todo lo olvidó Ella me clavó una espina en medio del alma y me dijo adiós Ella se fue una mañana y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, Dios Ella me dejó llorando Si olvidar, pudiera, si pudiera, Dios Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy no viviremos y que nos importa que el ser no aparezca Nos amamos, esa es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás Que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar, no mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Si piensas mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte Amame y déjame amarte a mi manera 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 ¡Bien! Sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Tú, por qué razón, sin consultar, te hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar con mi cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quiérame, pésame, mírame Trátalo bien, mírame, mírame, mi corazón es delicado Mi corazón es delicado... cubrían tu cuerpo tan sena de amor, te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí, a quien mirabas, cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, pagas tu destino, vives el amor, robas cariño, donde están tus ojos tan profundos, y aquel fuego de tus labios que eran míos, el licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía, ay, 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 ¿dónde, dónde estás gitana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo tan sena de amor, yo caminaba, besando a ti, con mi guitarra, y esta canción hasta que, tú llegaste, a mi vida, regresaste, he decidido, que tú serás, toda mi vida, mi compañera, hasta el fin, felicitas, mi compañera, compañera, hasta el fin, mi compañera, compañera, hasta el fin. Yo caminaba, besando a ti, con mi guitarra, y esta canción, hasta que, tú llegaste, hasta que, tú llegaste, a mi vida, regresaste, he decidido, he decidido, que tú serás, toda mi vida, mi compañera, hasta el fin, felicitas, mi compañera, compañera, hasta el fin, mi compañera, compañera, hasta el fin. ¿Sí? ¿Sí? Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará, siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar, pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Señor, siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí. Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor. Me duele que pases muy cerca, me duele mi bien. Me duele los lunes, los jueves, si hay solos, si llueve, me duele también. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas, por otro querer. Me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Me duele, ya regresa, regresa mi amor. Me duele el dolor, es intenso, y si más te pienso, más quiero llorar. Me duele, ya regresa mi amor. Me duele y te espero, me duele perder.